Morena de mis amores Llegándome la merida desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro En cuarte Mis ojos mueren por verte, mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida, dejándome la merida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Que pollo, parece guaconote Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida, dejándome la merida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Pero porque te vas de mi vida, dejándome la merida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Tenías que volver de rodillas Pulpazo Y vienes con lámpara No sé que te dicen cancún, ¿qué? Ah, 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 ah Gracias.